Bueno, buenas tardes. Primero que todo, voy a hablar español. Espero que no les moleste mucho. Y, en segundo lugar, agradecer al profesor Adenir que muy amablemente, rápidamente, me contestó a una pregunta que le hago por correo. Después que estuvo una doctora nueva acá, trabajando seis meses, y un buen día le preguntó a Adenir, bueno, ¿se puede ir a trabajar con ustedes? Y, entonces, creo que al mismo día o al otro me respondió, sí, y esta es la convocatoria. Entonces, realmente, el primer agradecimiento que debo hacer funcionó, funcionaron. O sea, ya llevamos tres convocatorias entre una cosa y otra, con resultados positivos, dos becas y este proyecto, que es un proyecto bastante grande. Y, entonces, es, en primer lugar, nuestro agradecimiento de participar aquí durante un tiempo sensiblemente importante. Y, junto con Adenir, por supuesto, a todo el grupo del Gaya, como se le conoce acá, y específicamente a los profesores Joaquín, que ustedes deben conocer, Daraujo Nóbrega, y a Anarrita, también Daraujo Ferreira, creo que es el apellido de ella, ¿no? ¿No? Ah, me acordé. Entonces, yo voy a tratar de ser, no llevar más de 45, 50 minutos a lo sumo, y darles alguna, o sea, conversar un poco sobre algunos temas. Un colega del grupo me preguntaba que por qué un enjoyment, ¿no? Porque, realmente, para mí trabajar en estos temas, más que un trabajo, es un disfrute. Muchas veces le he dicho a muchos amigos que, incluso, si no me pagaran, yo seguía trabajando en esto. Porque son temas que, realmente, me han gustado, desde que, muy temprano, decidí dedicarme al trabajo este de investigador. Aproximadamente, esos van a ser los dos temas centrales de nuestra exposición. Trataré de darles alguna información general, ubicarlo, al menos, geográficamente, donde nos encontramos nosotros, en el mapa. Y, al final, entonces, o sea, en la mitad, más o menos, darles alguna información sobre los trabajos que hemos hecho, de una forma un tanto general, por supuesto. Para los interesados, en más detalle, el lunes, o sea, segunda y terza, vamos a dar un minicurso con algunos temas que vamos aquí solo a enunciar. Nuestro país es allí, es aquella islita que está pequeñita a la entrada del Golfo de México. Lo que ven arriba es la península de la Florida, y lo que ven por debajo es Yucatán. De La Habana, ahí a Miami, son 35 minutos de vuelo. Es mucho más demorado ir de La Habana al extremo oriental de la isla que a Miami o a Yucatán. Esa es nuestra posición en el hemisferio occidental, ¿no? Y, bueno, aproximadamente, esos son los datos de nuestra isla, ¿no? En realidad se le llama archipiélago porque es la mayor de las islas de un gran conjunto de islas que constituyen el archipiélago cubano. Esos son los datos aproximadamente más generales. Por supuesto, si comparamos con Brasil, es incomparable, ¿no? En extensión, en población, etc. La Habana es la capital. Llamo la atención sobre la forma que tiene la bahía, porque así mismo después la vamos a ver en otra figura. Es una ciudad también relativamente, con varios años ya de fundada, con un área no muy grande también, pero con una población que, como ustedes ven, es muy importante comparada con la población de la República en general, ¿no? Esas son algunas de las vistas. No son fotos de buena resolución, pero les puedo dar una idea de lo hermoso que, por lo menos para nosotros, los cubanos, resulta nuestra capital. Y algunos edificios emblemáticos, como el Capitolio Nacional de Cuba, donde en estos momentos se encuentra la Academia de Ciencias, la antigua Catedral de La Habana, el Malecón, dicen que es uno de los mejores del mundo, con 12 kilómetros de largo. El Hotel Nacional, un hotel emblemático, esa es la entrada del cementerio. No me gusta mostrarla mucho, pero bueno, al final, todos vamos para allí. Pero lo importante del cementerio son las obras arquitectónicas que tienen. Y la Plaza de la Revolución, que es un lugar bastante histórico. Nuestra universidad tiene algunos años, pero su nombre original fue ese que aparece ahí. Universidad de San Jerónimo de La Habana, real y pontificia, porque fue creada, fundada, por un rey español y un papa, iba a decir popes, y un papa. Esa es una idea de cómo era la universidad entonces. Comenzó en un convento y las primeras facultades que tuvieron son las que les estoy mostrando en esta. La primera etapa importante de la universidad, o el primer cambio, ocurre en 1848, cuando se separa de la iglesia y entonces también cambió su nombre. En Cuba somos muy dados a cambiar de nombre las cosas. Ya verán que nuestro instituto también tiene, o ha tenido dos nombres, en un periodo de tiempo mucho más corto. Y pasó a nombrarse Universidad de La Habana real y literaria. Y entonces es en este año donde ya comienza a aparecer la facultad de ciencia. Se define un periodo importante de la universidad histórica, que es desde el 1898, cuando se produce la primera intervención norteamericana en Cuba, una cosa muy interesante, que esté interesado un poco esa parte, después me lo puede preguntar, para explicarle a dónde sale la base de Guantánamo, etcétera, etcétera, que en territorio cubano tienen los Estados Unidos hasta el día de hoy. Este edificio ya se encuentra, el aula magna, se encuentra en la locación actual de la universidad y esa foto tomada en el año 1930, es prácticamente la misma imagen que tiene en la actualidad nuestra universidad. Con 18 facultades, ahí les he puesto las fundamentales, bueno, las fundamentales no, todas son importantes, si me vea alguna de las otras que no he puesto, pues no puede llamar la atención. tiene en total 20 centros de investigación, nuestro instituto se considera uno de esos centros de investigación, aproximadamente esa cantidad de profesores, con un 68% que tienen o el grado de doctor o de máster en ciencia, una cantidad de estudiantes nacionales, 19.000, cerca de 20.000 estudiantes, y algunos pocos estudiantes internacionales por beca y control del gobierno cubano. Tiene 66 programas de por graduación de máster y 23 de doctorado. Para que tengan alguna idea sobre algunos datos rápidamente, esta es la distribución de profesores y la distribución de doctores por áreas de conocimiento. Como ven, son mayoritarias, en un y otro caso las sociales y humanitarias, después les sigue las naturales exactas y las económicas en tercer lugar. Hay tres datos interesantes que les quería traer. En primer lugar, en nuestra institución, la de mayor producción científica en el país, recibe alrededor de un tercio, una tercera parte de los premios que anualmente otorga la Academia de Ciencias por buenos resultados en la investigación y además se encuentra en el quinto lugar nacional en la relación de patentes solicitadas, solicitadas, patentes entregadas. Para que tengan una idea, ese es el comportamiento de los manuscritos publicados en los últimos cuatro años. Esa confusión que les puede producir la división es porque allá se hace una división de los artículos de acuerdo al nivel de impacto, al tipo de revista, etc. Las del Science Citation Index son generalmente las del Grupo 1, las del 2, 3 y 4 son otro tipo de revistas, algunas referadas, otras no referadas. En cuanto a manuscritos, bueno, hay una serie de datos que si vamos a pasar rápidamente, por ejemplo, la cantidad de manuscritos por profesor ha ido aumentando. En el caso de nuestras especialidades naturales, ciencias exactas y naturales, en el año 14 tuvimos un promedio de 1,6 artículos publicados por profesor y en el caso de los manuscritos por doctor, obviamente son un poco mayores anualmente. Este es nuestro instituto, que nació con el nombre de Instituto de Materiales y Reactivos para la Electrónica, cuando en Cuba se desarrollaba o se pensaba desarrollar un amplio programa nacional de electrónica. En ese comienzo se trabajaban materiales especiales, en materias primas y en componentes electrónicos. Eso duró, es decir, tuvo un considerable crecimiento nuestro instituto en esta primera etapa hasta el año 91, donde se hizo una inversión económica muy grande por parte del gobierno y se creció en equipamiento, etc. Como un dato curioso, en el año 91 se compró el primer espectrómetro de ICPOS en Cuba, que fue el que tuvimos en la universidad y que funcionó solamente hasta el año 98. A partir del 91 uno cambia el título, es decir, el nombre del instituto y se redefine un poco sus objetivos a partir de la nueva situación económica que se empieza a vivir en Cuba a partir de la caída de la Unión Soviética. Y entonces, actualmente, nuestro instituto tiene esta estructura aproximada, yo puse departamento, en realidad se le llama división, tenemos esas divisiones aproximadamente, esa es la traducción de los nombres de los departamentos, y nosotros pertenecemos a lo que actualmente hoy se le llama Laboratorio Universitario de Composición y Estructura de la Sustancia. El instituto tiene una cantidad total de trabajadores de 110, de ellos 42 investigadores. Nosotros tenemos una clasificación de investigadores en cuatro categorías, como ustedes ven, la mayoría están en las escalas superiores de investigador titular y auxiliar y el resto en las categorías de asistentes y candidato a investigador. Un profesor se diferencia el profesor del investigador por la, fundamentalmente, la cantidad de horas que se le dedica a la investigación y a la docencia. Y de este claustro tenemos 31 doctores y 10 máster, o sea, prácticamente un porciento muy alto tiene algún grado científico o... Las áreas de investigación son las siguientes, o sea, ciencia de materiales, métodos de análisis químico-físico y desarrollo de dispositivos electrónicos, optoelectrónicos. Las áreas en que se aplican o en que se desarrolla en nuestro trabajo son fundamentalmente las tres que se muestran, protección ambiental, uso de energía renovable y desarrollo de productos y equipos para la salud. Nuestro grupo en particular trabaja vinculado a estas tres que estoy de alguna forma señalando aquí, ¿no? Otro detalle interesante es que nuestro instituto es la sede del Programa Nacional de Pograduación en Ciencia y Tecnología de Materiales y desde el año realmente desde el año 2001, aunque oficialmente el programa se creó más tarde, se viene trabajando nacionalmente, o sea, es la única institución autorizada en Cuba a dar el grado de máster en Ciencia de Materiales y además preparamos a los estudiantes en Ciencia de Materiales para que después terminen o defiendan como se dice en Cuba, lean su tesis doctoral en los tribunales de Ciencia Física, Química o Ciencias Técnicas. En Cuba nosotros tenemos Tribunales Nacionales que son los autorizados a dar los grados de doctor en diferentes especialidades. Hay un tribunal de Química, un tribunal de Física, puse esos tres que son los más vinculados con nosotros, por supuesto hay muchos tribunales según las diferentes especialidades. En nuestro laboratorio que tiene este nombre ese es el staff actual, nueve doctores, cuatro másteres, seis graduados en Química. Las actividades que se realizan en el laboratorio son de este tipo, o sea, de investigación, de servicios, además se ofertan cursos de posgraduación y entrenamiento en diferentes técnicas que dominamos. las investigaciones del laboratorio nuestro como tal, es decir, el departamento que es como se le llama o la división, tiene cuatro líneas, las investigaciones se desarrollan en cuatro líneas, los procedimientos químico-analíticos, evaluación de la contaminación ambiental por metales y productos farmacéuticos, y productos y productos o no 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 Gracias por ver el video